La vejez puede estar llena de amor y esperanza o puede ser triste, improductiva y llena de soledad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última lección de nuestra unidad 4 edificando familias fuertes. Correspondiente al 29 de enero del 2023, lección número 22, valoremos a nuestros adultos mayores. Padre Celestial, muchas gracias por la vida que nos das, por la salud, gracias por el aire que respiramos. Gracias Señor porque nos das la oportunidad nuevamente de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Ilumina nuestra mente Señor que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Toma el control del ambiente, de nuestras mentes y de nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos y bienvenidas a esta última lección de la unidad número 4 edificando familias fuertes. Tenemos nuestro tema valoremos a nuestros adultos mayores. La verdad central dice los adultos mayores cristianos deberían ser valorados en su papel dentro de las relaciones familiares. ¿Usted está de acuerdo con este tema con esta verdad central? Se la vuelvo a leer porque creo que no me escuchó. Con mucho gusto la verdad central dice los adultos mayores cristianos. Le pregunto ¿Será que humanamente nosotros tenemos que valorar, cuidar, atender solamente a los adultos mayores cristianos? Y nos pudiéramos preguntar y los que no son cristianos pero son mayores de edad, son adultos mayores. A ellos no. Aunque la palabra del Señor especifica dice que debemos de hacer el bien a todos. Pero dice, pero especialmente a los de la familia de la fe. Pero si usted ve a un ancianito o a una ancianita que va a cruzar la calle y usted va en su auto. No le va a ir a preguntar si es cristiano o no es cristiano. Nuestro deber como seres humanos es poderles ayudar, poderles valorar. El tema dice valoremos. ¿Qué significa eso de valorar? Es respetar. Es cuidar. Es ayudar. Mire todo lo que esté a nuestro alcance beneficiar a los adultos mayores. Dice la verdad central, los adultos mayores deberían ser, deberíamos de valorarlos en su papel dentro de las relaciones familiares. Pregunta, ¿conoce usted algún ancianito o alguna ancianita que tiene familia pero como que si no la tuviera? Ahora, el versículo clave lo encontramos en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Aquí está, mire un anciano diciendo estas palabras. He peleado la buena batalla. Este es un adulto mayor el que está hablando. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Se lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Yo creo que no escuchó atentamente con sus cuatro oídos, con los dos físicos y los dos espirituales. Según de Timoteo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. Oiga, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo. Comenzó, comenzamos y entramos a una guerra, a una guerra espiritual. Las huestes de maldad, las regiones celestes se van a levantar contra nosotros, los hijos de Dios. Si usted ya aceptó a Jesucristo o si va a aceptar a Jesucristo, algún evangelista dirá, no se los diga hermano porque no van a aceptar a Jesucristo. Vea usted que la verdad dice la palabra de Dios nos hará libres. Pero si usted está decidiendo y es mejor que decida algo rápido y mejor que sea el día de hoy entregar su vida a Cristo, usted va a entrar a una guerra espiritual. Y vea que acá tenemos la primera lección de este adulto mayor. Dice, he peleado la buena batalla. No dice, peleé o tal vez quise pelear o un tiempo peleé nada más la buena batalla. No, dice, he peleado. O sea, él ya terminó su pelea. Porque en la segunda línea dice, he acabado la carrera. Vea usted aquí, este varón fue al único, mire, que le sobró tiempo. Terminó su misión, terminó su carrera y le quedó tiempo, le sobró tiempo. Todavía estaba vivo, pero ya estaba en la recta final. Hay personas que dicen, no, a mí no me queda tiempo. Mire que tremendo. No me queda tiempo. Esta semana vinieron a la consulta unas personas y les digo yo, ustedes me van a demostrar su inteligencia buscando a Dios, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando. Porque vea que nosotros muchas veces necesitamos esa corrección, esa disciplina. Y cuando viene la enfermedad, como que tenemos más tiempo ahí en la cama para poder reflexionar cómo hemos vivido delante de Dios. Como le decía este varón, que ha vivido en puro estrés, en congoja, en ansiedad, en afán detrás del dinero. Cuando no descansamos voluntariamente, la enfermedad nos obliga a descansar. Y el detalle está que entonces ya no disfrutamos el descanso porque estamos enfermos. Entonces, hay que descansar voluntariamente. Pero vea la tercera línea de lo que está hablando este adulto mayor. Dice, he guardado la fe. Primero, dice que tenemos que pelear la buena batalla. ¿Cuál es? Porque mire, si de pelear se trata, olvídese, ahí en el mercado hay un montón de mujeres peleando. Hay un montón de hogares en pleito, como perros y gatos dentro de un costal. Ese es uno de los dichos de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, de las personas ancianas. Ya vamos a ver cuál es el otro dicho que tienen. Hay varios dichos. ¿Conoce usted un dicho? Dígamelo ahí, escríbamelo ahí en los comentarios. Si usted se recuerda de un dicho que decía su abuelo. Pero este varón dice, he peleado la buena batalla. Usted y yo, ahora el Espíritu Santo, nos dice, sigue peleando. Sigamos peleando la buena batalla, sí hermano. Pero yo ya me cansé, mira que la gente no quiere nada. Cuando les predico, lo que hacen es salirse. O dormirse. Pues usemos otro método para predicar la palabra de Dios. El evangelio no es aburrido, hermano. Los evangélicos muchas veces somos aburridos. Pero mire Dios, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es creativo. Vayamos al trono de la gracia para pedirle al Señor esas ideas nuevas. Esa creatividad del cielo. Si usted es un líder, si usted es un pastor, si usted es una persona que tiene a cargo un grupo. Allá está, en el cielo están las buenas ideas, las mejores ideas. Miren, las ideas inéditas. Ahí está. Tenemos que seguir peleando, entonces. No falta mucho. Vea todo lo que estamos viendo en esta tierra. Vea todas las guerras, las pestes, las hambres se están cumpliendo. Si esa es pura profecía de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vea, vamos a ver, dice, en los últimos tiempos, en los últimos días, hombres amadores de sí mismos. No les va a importar ninguna otra persona, sino solamente estar bien ellos, ávaros. No van a estar contentos con lo que tienen, van a querer más. Impillos. Mire, usted, no les interesa nada de las cosas sagradas. No tienen en cuenta a Dios en su agenda. Ingratos, con sus padres, irrespetuosos, crueles. No les interesa cuidar a sus padres ancianos. Estas personas no tienen temor de Dios, incluso se burlan de las cosas de Dios. Y eso lo estamos viendo. Como en los días de Noé, dice la palabra. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, se descasaban, se volvían a cansar. Si usted mira ahí los personajes de la farándula, cambian pareja como cambiarse calcetines, como cambiarse zapatos, como cambiarse ropa. Cuando la palabra del Señor dice, hasta que la muerte, hasta que la muerte lo separe, al menos, que su vida, mi hermana, corra peligro, su integridad física. Si usted tiene una pareja agresiva, que la golpea o tiene vicios, entonces ahí sí, la palabra del Señor dice que hay que separarse. Porque su vida o la vida de sus hijos está en peligro, su integridad física o la de ellos. De lo contrario, el apóstol dice, si tu pareja dice, consiente en estar contigo, no lo abandones, no la abandones. He acabado la carrera, esta es una carrera, mire usted que no debemos nosotros ni siquiera darle para atrás para agarrar impulso. Debemos de ser como el león, el león no retrocede, ahí está frente, aunque sea un animal más grande que él, pero él solamente ve a su almuerzo. Y se enfrenta, la ventaja de usted y yo es que tenemos a alguien que nos ayuda, que no estamos solos. Yo te ayudaré, yo estaré contigo, no temas, dice el Señor, ni desmayes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y dice, he guardado la fe. La palabra del Señor dice que de toda cosa guardada, de todo tesoro que usted y yo podamos tener, tenemos que guardarlo. Y ese tesoro es nuestro corazón, porque eso es lo que el Señor pide de nosotros. Nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro mayor tesoro debe de ser el Señor, debe de ser la fe que tenemos en su palabra. Aunque estemos pasando alguna situación difícil, mi hermano, de enfermedad, de escasez. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades. Que achacan a los adultos mayores y cómo podemos ayudarles. Vea que interesante, he guardado la fe. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y allí dentro de la armadura está el escudo de la fe. ¿Para qué? Dice que es para apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a llegar a nuestras mentes. A tirarnos ahí esos dardos de duda, de incredulidad. Pero si tú ya llevas 5, 10, 15, 20 años y Dios no te responde. Vea que Dios siempre responde en nuestras oraciones, mis hermanos. El diablo es mentiroso. Pero muchas veces Dios responde negativamente a lo que le estamos pidiendo. Pero que Él responde, responde. Y si responde negativamente, escuche con sus cuatro oídos. Escuchemos, mis hermanos. Si Dios no responde a nuestras oraciones negativamente, es por nuestro propio bien. Vea que Padre tan amoroso. Nosotros tenemos un Padre tan excelente como conoce nuestro futuro. Muchas veces hay un montón de personas pidiéndole a Dios un trabajo. Pero como es un Padre amoroso. Vea Dios, les concede un trabajo. ¿Pero qué pasa después? Ya no los vemos en la iglesia. Ya no los vemos en los ayunos. Ya no los vemos en las reuniones. Ya no los vemos en las escuelas dominicales. Aún cuando hay, ni cuando hay Santa Cena. Hay un montón de jóvenes y de señoritas pidiéndole a Dios. Una pareja. Que se quieren casar. Ya tienen la edad adecuada, dicen. Veintidós, veinticinco años ella y treinta años él. Veinticinco, veintisiete, treinta años él. Pero cuando se casan, ¿qué pasa? Dejan los cultos, abandonan la iglesia. Mire, qué tremendo. Qué tremendo que Dios, mis hermanos, tenga misericordia de nosotros. Y que ilumine nuestra mente. Para que hoy, más que nunca, en estos últimos días, nos afirmemos. Y vivamos esas vidas que a Dios le agrada. Valoremos a nuestros adultos mayores, entonces. Cuidémoslos, protejámoslos, ayudémosles. Hay un montón de enfermedades que los adultos mayores padecen. Vamos a detallar algunas de ellas a continuación. Enfermedades geriátricas, crónicas, más comunes en los adultos mayores. Tenemos el Alzheimer. También se le conoce como demencia senil. Hace referencia a todas aquellas enfermedades neurodegenerativas. Que se caracterizan por un deterioro cognitivo progresivo y asociado al envejecimiento. Y que constituye la causa principal de dependencia en las personas mayores. Dentro de la demencia se calcula que aproximadamente un 65% corresponden a un diagnóstico de Alzheimer. Que se trata o es un trastorno neurológico progresivo. Que hace que el cerebro se atrofie y las neuronas cerebrales se mueran. Lo que produce problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, CEN. Unas, escuche, escuchemos mis hermanos estas estadísticas alarmantes. 800.000 personas padecen Alzheimer. En España, acá en Guatemala, no sabemos las estadísticas. Pero en la mayoría de los países son altos. Altos porcentajes de adultos mayores que padecen de demencia senil de Alzheimer. Esto es alarmante. Miremos un poquito la causa emocional de esta enfermedad, esta terrible enfermedad del Alzheimer. Vemos el conflicto puede exigirse o le exigen hacer algo que no quiere hacer. Conflictos de separación y agresión. Esta persona que padece Alzheimer dice, quiero que estén conmigo, pero yo no quiero estar con ellos. Vea que tremendo es como los diabéticos. Los diabéticos tienen el tanquecito del amor vacío. Ellos anhelan cariño, anhelan afecto, amor. Pero cuando se les da, lo rechazan. Que tremendo. Ya no pueden vivir solos. Estas personas que tienen Alzheimer, es la solución mejor para su conflicto y se desconectan de la realidad. Hay que prestar atención a los olvidos, las amnesias. Ese es uno de los primeros síntomas de esta enfermedad. Si a usted se le están olvidando las cosas, hay que pensar. Hay que ir con el especialista para que pueda hacer un diagnóstico temprano. La causa probable emocionalmente, negarse a enfrentar la vida. Desesperanza y desamparo. ¡Cólera! ¿Qué podemos hacer? Hay que cambiar la forma de pensar. La palabra del Señor dice, así como uno piensa, así es. Entonces, el nuevo modelo mental debe de ser este. Si lo puede grabar y pasárselo a su familiar o a las familias que cuidan a una persona con Alzheimer, sería buenísimo. Siempre tengo una forma nueva y mejor de vivir la vida. Perdono y libero el pasado. Avanzo hacia la alegría. Se ha estudiado el cerebro de las personas que mueren y que han padecido Alzheimer y se ha encontrado gran cantidad de metales pesados. Acá en el consultorio nosotros lo que hacemos primeramente con estas personas es sacarles esos metales pesados de su cerebro. Otra enfermedad que padecen los adultos mayores es el Parkinson. Pero existen otras enfermedades que causan demencia progresiva vinculada a la edad, como puede ser el Parkinson. Otra de las enfermedades neurodegenerativas más comunes que en este caso afecta al sistema nervioso y por lo tanto al movimiento. Y que padecen, esta estadística es alarmante, 120.000 a 150.000 personas o más en España. Esta es una estadística de España, pero también en los diferentes países latinoamericanos hemos visto esto emocionalmente. ¿Cuál es la causa del Parkinson? Es un miedo intenso, es un deseo intenso de controlarlo todo y a todos. Oiga, miedo e intenso deseo de controlarlo todo y a todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar el chip y desintoxicarles, sacarle los metales pesados del cerebro. Ya dijimos, cambiarles el chip. ¿Cuál es el nuevo modelo mental? Este, me relajo en la seguridad de que estoy a salvo. La vida me apoya. Confío en el proceso de la vida. El tratamiento para estas personas, hay que enfocarse en las glándulas y órganos principales, en el cerebro. La glándula pineal y la pituitaria. Y es muy importante no solamente desintoxicarles, sino que también elevar el tono de todo el organismo. Otra de las enfermedades que causa ya el envejecimiento o las personas adultos mayores que padecen es la hipertensión arterial y el colesterol alto. Son las principales causas de infartos al miocardio y también de los accidentes cerebrovasculares. Ustedes dicen los derrames cerebrales y de los ictus o de los desmayos. Se calcula que más de la mitad de las personas mayores de 55 años sufren de hipertensión arterial. Una cifra que se eleva hasta el 88% en los mayores de 75 años. Los valores de presión arterial elevada son un problema que está detrás del 45% de fallecimientos por cardiopatías. Los problemas en el corazón y del 51% por accidentes cerebrovasculares. Los famosos derrames cerebrales y el colesterol elevado. Es otro de los principales factores de riesgo de ateroesclerosis. Causa principal de las anginas de pecho. Los infartos al miocardio e ictus. Otro problema de salud que padecen los adultos mayores son los problemas respiratorios. Las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades de las vías aéreas y otras estructuras del pulmón entre las que destacan por su prevalencia el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, enfermedades pulmonares ocupacionales e hipertensión pulmonar. Miren, y así podemos seguir hablando de otras enfermedades. Dolor de espalda, artritis, artrosis, degenerativas. Los dolores de cintura, la osteoporosis, la incontinencia urinaria, la diabetes. La Federación Española de Diabetes asegura que el 14% de los adultos padecen diabetes, aunque se calcula que aproximadamente la mitad están sin diagnosticar. Vean los diabéticos, el tanquecito del amor de los diabéticos está vacío. Si usted es una persona diabética no me dejará mentir, pero de niño usted no recibió cariño de sus padres, no recibió un abrazo, no recibió afecto, amor. No pudo usted sentir ese afecto, ese cariño, los padres de antes, los abuelos de antes eran bastante rígidos. Solamente le daban trabajo a los hijos y como decimos acá en Guatemala, riata, chicote, penca. Ahora, disculpen si en otro país estas son malas palabras, pero acá, mire, era duro. Nosotros todavía sufrimos un poco de esa dureza, de esa disciplina cruel, yo puedo decir maltratadora, no era una disciplina. Eran castigos físicos tremendos. Tremendos, 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 entonces los diabéticos necesitan amor, necesitan cariño. Muchas veces las tristezas profundas son la causa de esta enfermedad. Tremendo los problemas auditivos y visuales. Sabe todas estas enfermedades, la fibromialgia, los dolores, mire, músculos esqueléticos generalizados, la depresión, la ansiedad. Todas estas enfermedades que hemos mencionado son a causa de las células que se van envejeciendo, del envejecimiento celular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita vamos a ver qué podemos hacer de una vez, porque esto es algo muy importante. Vamos a la práctica. Y esta lección, vea, no la podemos terminar. Primera de Timoteo 5.1 al 2 habla del cuidado a los adultos mayores. Dice que los creyentes debemos de tratar y de cuidar a los adultos mayores. Si son cristianos en la iglesia, tratarlos como nuestros padres. Aquellos que son más jóvenes o de edad similar deben tratarse como un hermano o como una hermana. Estos principios reflejan la naturaleza amorosa de Dios. Dios que debe imitarse en nosotros, el pueblo de Dios. Mostrarse amor entre sí dentro de la familia natural y la familia de Dios es una característica que define a los que seguimos a Cristo. Según Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Amor entre sí, entre la familia natural. Pero da tristeza ver cómo hay muchos ancianitos en asilos de ancianos y tienen familiares. Tienen familia, pero como estos ancianos están desposeídos de las cosas materiales, los hijos los han abandonado. ¿Cómo podemos cuidar entonces a un adulto mayor en nuestra casa? Esto no es una tarea fácil. Pero debemos de estar atentos a sus necesidades y apartar el tiempo. O pagarle a una persona, a una enfermera, para que pueda cuidar si el hijo está ocupado en su trabajo. Pero si tiene un negocio, puede atenderlo. Puede atenderle con esos recursos para satisfacer sus necesidades. La alimentación es clave. La alimentación en los adultos mayores es esencial que las personas mayores tengan una dieta equilibrada. Que incluya frutas y verduras, legumbres, aceite de oliva. Si usted no sabía, los aceites vegetales están inflamando más a nuestros adultos mayores. El marketing ha acabado con esto porque nos han vendido la idea que son aceites saludables. Con omega no sé qué, con omega no sé cuánto. Pero todo eso es una vil mentira. ¿Sabe cuál es el aceite saludable que nosotros recomendamos? El aceite de oliva. Ahí mira las ensaladas. Se le echa una cucharadita de aceite de oliva. Si hablamos de frutas, si usted es diabético, pues tenga cuidado con las frutas. Por la fructuosa que contiene, se le puede elevar la azúcar. Si usted come fruta, la misma fruta todos los días. Hay que variar la fruta cada día. Hay que comer pescado, hay que darles pescado a nuestros adultos mayores por el omega que contiene. Porque el omega 3 es un desinflamante. Las carnes blancas, el pollo, el pavo. Aconsejamos que la cena sea temprano para poder dormir mejor. Los ancianitos ya no tienen que estar comiendo en la noche. Lo más tarde que deben de cenar es a las 5 o a las 6 de la tarde. ¿Cómo debe ser la alimentación de un adulto mayor? Esto es algo muy importante. Debe de ser equilibrada. Hay que visitar a un nutricionista, una nutricionista, para que le haga ahí la lista adecuada de acuerdo a sus necesidades. La alimentación, la higiene personal es otro punto. Mire cómo nosotros podemos cuidar a nuestros adultos mayores. La limpieza y la hidratación son esenciales para tener una piel sana. Usted no me dejará mentir, pero ya con la edad salen manchas en la piel. Se le llaman manchas de la edad. Eso no debería de ocurrir, pero está ocurriendo. Hay células que se llaman células senescentes que están ahí en la puerta, que no entran ni dejan entrar. Yo les llamo células fariseas. Como decía uno de mis docentes en la universidad, no rajan leña ni prestan el hacha. Entonces hay que darles fisetín, fisetina o quercetina, para que esas células senescentes se quiten de ahí y que no estorben el trabajo de las otras células sanas que sí deben y tienen esa energía de poder hacer su función. Entonces hay que darles agua. No les esté dando gaseosas ni agua embotelladas. Todas esas traen colorantes y químicos y azúcar añadidos, artificiales, que dañan la piel. Las cremas deben de ser sin alcohol. Y nosotros recomendamos el agua viva. Hay un montón de personas tomando agua, pero agua muerta. Si usted no sabía, esa agua embotellada, esas botellas plásticas están dañando. Mire a la salud de las personas, el sistema endocrino, porque ese plástico se adhiere a micropartículas de un tóxico que enferma y está enfermando. Y ahora estamos viendo, mire, hombres. Ya no vemos esos hombres viriles que mirábamos antes, de pecho peludo, como decimos, lomo plateado. Esos hombres, ahora estamos viendo hombres así, mire, delgaditos, afeminados, tremendo. Pero ahora vemos que la mujer ha tomado el control precisamente por esto. Entonces, estas actividades se tienen que realizar en el hogar. Hay que procurarlo hacer en el cuello, dice. Cuando vayamos nosotros a realizar estas actividades de la higiene corporal, el baño, hay que comenzar por orden en el cuello, el tronco, los brazos, las axilas, piernas, espalda, pies genitales y región perianal. Luego hay que secarlo de manera inmediata para que el adulto no sienta frío, prestando especial atención a las áreas con pliegue, secando sin frotar y asegurándose de que no queden húmedas para evitar infecciones. La higiene en personas mayores es muy importante, no solo para la prevención de enfermedades, sino para estimular así los hábitos de un estilo de vida saludable. El cuidado de la piel. Para cuidar la piel en general, también recomendamos utilizar jabones neutros, usar ropa de algodón, tomar dos litros de agua para mantener una buena hidratación. Agua viva, hay que darles agua viva, si usted no sabe, pues vamos a dejar ahí nuestros números de WhatsApp, si usted quiere contactarnos o venir a una consulta también, con mucho gusto, nuestra asistente le estará atendiendo y le dará los horarios ahí de atención de las consultas. Muy importante evitar el agua muy caliente o muy fría al momento del aseo, ponerse protector solar y no exponerse demasiado al sol, pero sí recibir baños de sol tempranito y por la tarde de 15 a 20 minutos. La administración de la medicación. Por lo general los adultos mayores toman varios medicamentos para prevenir o evitar que no dupliquen la dosis o que se les olvide tomarla, es muy importante anotarla y usar pastilleros. Debe haber una persona que les ayude con la administración de sus medicamentos. Un buen sueño, dado que los adultos mayores suelen tener dificultades para dormir. Tienen que intentar no ver programas de televisión que los pongan nerviosos. No ir a la cama inmediatamente después de cenar. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora. No tomar bebidas energizantes antes de dormir. Acá dice no tomar café, pero yo quiero compartir con ustedes de una vez esta bebida. Decirle a un adulto mayor que no tome café es como decirle a un pez que no vaya a ir a nadar. Acá les muestro esta bebida que es un café verdaderamente saludable. Le voy a decir las propiedades que contiene. Es un café que contiene concentraciones altas de Ganoderma lucidum 365. Y este café pues no tiene azúcar. Lo pueden tomar los diabéticos y no contiene cafeína. Lo pueden tomar las personas que tienen presión alta. No hay ningún problema. Este hongo Ganoderma tiene más de 400 componentes bioactivos. Además, además de que tiene características antiinflamatorias, antitumorales. Contienen también polisacáridos que tienen un efecto inmunorregulador. Le va a normalizar hasta el sueño. Le va a normalizar su digestión. Le va a normalizar su ánimo. Esa depresión, esa ansiedad, ese dolor, esa cefalea. Le va a normalizar la presión. Algunos efectos positivos para la salud. Dice que son, es anticancerígeno. Antiinflamatorio. También es antienvejecimiento. Mire, también ayuda a sacar esas células senescentes que están impidiendo que las otras células trabajen normalmente. Tiene actividad inmunorreguladora. Los ancianos en la actualidad, mire, por esta situación de la pandemia, necesitamos subirle sus defensas para que no les dé gripe, no les dé neumonía. Y si les da gripe, pues que sea uno o dos días así leve. Oiga, tiene actividad hepatoprotectora. Actividad antidiabética. Se ha demostrado que ciertos componentes incrementan la insulina en sangre y con eso llevan a una reducción de la glicemia. También esta bebida, nuestro café, verdaderamente saludable, que lo tenemos acá en Guatemala, en El Salvador y en Perú. Tiene una actividad antibacteriana y antiviral. Además de la ya mencionada actividad contra el VIH. Se están estudiando sus efectos en contra del virus del herpes también. Oiga, esta bebida también verdaderamente saludable. Le ayuda a bajar el colesterol. También es antihipertensiva. Actividad antisomnio. Prolonga y mejora la actividad del sueño. Si a usted le interesa adquirir este café verdaderamente saludable, en la descripción de este video vamos a dejar un enlace para que usted pueda adquirirlo. Si no, pues ahí está el contacto de WhatsApp para brindarle más información. Los adultos mayores también hay que ayudarles a evitar las caídas. Vea esta bebida que le acabamos de mencionar. Le refuerza su sistema óseo, porque a los ancianos se les va debilitando los huesos, los músculos. Y la visión también. Por eso aparecen las caídas frecuentes en este grupo de población. Para evitarlas es esencial colocar barandas en los pasillos, baños y escaleras. Poner alfombras antideslizantes. Mantener una buena iluminación en toda la casa. No dejar objetos en el piso. Evitar que las mascotas se acerquen mientras caminan y usar bastones o andadores si lo necesitan. Esto es algo muy importante. Hay que organizarse en la familia. Muchas veces se le deja el privilegio. No vamos a decir carga a una sola persona, a un solo hermano. Bueno, yo siempre les digo acá a mis clientes, si uno pudo con ocho, ocho, tienen que poder con uno. Si son ocho, ahí mire, cabal uno cada día. O agárrense una semana cada hijo. Y a las ocho semanas o a los dos meses vuelve el otro o la otra persona. Pero es triste poder ver a muchos hijos ingratos. Que en vez de ayudar a sus ancianos, a sus padres ancianos, lo que hacen es echarles más carga. Dejándoles ahí ese nieto eléctrico. Ese nieto que mire, da batería. Eso es tremendo. Y sobre todo, pues, aconsejamos consultar, llevarlo con el profesional. Lleve a su adulto mayor con el profesional. Esto es algo muy importante. Amar la rutina. Ayudarles a que se mantengan física y cognitivamente activos. Ayudar a que mantengan una vida social. Esto es algo bien importante. Acá la palabra del Señor dice que debemos de acabar bien. Permanezcamos fieles. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 6. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada día más en Dios. Porque nos hace bien aquí en la tierra. Y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esta es una verdad que podemos creer y debemos de creer. Los cristianos mayores deben de ser valorados en su papel dentro de las relaciones familiares. No esté despreciando a su papá o a su mamá si ya está anciana o anciano. Tanto en la familia natural como en la familia de la iglesia. Cuando se practica el respeto mutuo en el hogar, los niños aprenden a respetar a otros fuera del hogar. Representamos bien a Dios al atender a los cristianos mayores y preocuparnos por ellos. ¿Qué vamos a hacer entonces con lo que ya escuchamos? Pues ponerlo en práctica. Vamos a hacer algo práctico por un adulto mayor esta semana. Aquí está el desafío, aquí está el reto. Si usted tiene un vecino que es un ancianito o una ancianita o su mamá o su papá o en la iglesia donde usted asiste hay un anciano, hay una anciana que es hasta viuda quizás. Vamos a ayudarle. Vamos a llegar ahí un día que programemos, le vamos a limpiar su casa, le vamos a lavar sus trastos, le vamos a llevar ahí unas frutas, le vamos a llevar comidita. De repente le ayudamos a bañarse también. Si es una mujer, pues una mujer. Si es un varón, pues un varón. Ahí está y debemos de expresar gratitud a nuestro padre y a nuestra madre y a los adultos mayores en la iglesia por el papel que desempeñan de asesores. Ya los adultos mayores se convierten en asesores. Son un gran cúmulo, acúmulo de conocimiento y experiencia. Así que ese cabello que está blanco, no crea usted que es por gusto. También recomendamos este producto para las personas mayores que no son diabéticos y que tienen problemas de artritis, artrosis, que tienen problemas de inflamaciones, de dolores en todo el cuerpo. Que tienen también algún tumor, algún quiste, algún mioma. Este producto de Curcumax CX3 es muy bueno también para estos problemas. Si usted desea una consulta con su servidor, pues ahí están los números de WhatsApp. Damos consulta de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana. El consultorio lo tenemos ubicado a cuatro cuadras de la ruta principal Barrio La Paz, San Benito, Petén. Recuerde lo que la palabra del Señor dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Vamos a orar entonces ahora por la salud de nuestros adultos mayores. Si usted tiene algún dolor, alguna infección, alguna tristeza. Si usted se siente solo, siente que su familia, su pareja no le comprende, no le ama, no le quiere, no le atiende. Sabe que Dios le ama, que Dios está con usted y ahora le habla y le dice, echa sobre mí tus cargas. Yo te ayudo, dice el Señor. Así que vamos a orar por usted. Ponga su mano izquierda ahí donde tiene el dolor y su mano derecha. Levántala al cielo, Padre Celestial. Muchas gracias por esta palabra. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Bendecimos a mi hermana, a mi hermano, Señor, que se ha conectado a esta palabra y que está ahora poniendo, Señor, esa confianza en ti. Mira ese dolor, Señor, en esa rodilla. Mira ese dolor en esa espalda, en esa cintura, en esa cabeza, en ese pecho, en ese corazón. Pon en esas piernas, Señor, en el nombre de Jesús ahora, Padre, pon tu sanidad, Señor, en ese cuerpo adolorido. En esa alma, en ese corazón, Señor adolorido, se va todo dolor ahora. Reprendo todo dolor ahora de tu alma, de tu mente, de tu corazón y de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que se ha quemado todo virus, toda bacteria, todo parásito, todo hongo, toda infección, todo cáncer, se va, toda prostatitis. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos, Señor, la vida, Padre, de mi hermano y de mi hermana, que se ha conectado con nosotros ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendecimos su vida, mi hermano. La palabra del Señor dice que donde dos o tres ahí estén congregados en el nombre de Jesús, el Señor está presente. Y también dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, cualquier cosa que le pidan al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Así que crea su sanidad, el gozo de la salvación vuelve a su vida en el nombre de Jesús. El próxima semana estaremos entrando a una nueva unidad, la unidad número 5, perteneciente al 5 de febrero del 2023, lección 23, verdades del tabernáculo. El tema dice el atrio del tabernáculo. Vamos a ver qué significa esto para nuestros días. Así que lo invitamos y le invitamos a que comparta también esta bendición.